8 de la mañana, 42 minutos. Bueno, como les informamos hace instantes y les adelantábamos, hoy, lunes 13 de noviembre, vecinos de Juan la Casa se están convocando para una movilización por soluciones a obras de saneamiento. Y de esto vamos a estar hablando en estos próximos minutos. Nos acompañan dos representantes de este grupo de vecinos conformado por instituciones de la ciudad, además también, bueno, organizaciones sociales y, bueno, vecinos básicamente de la comunidad de Juan la Casa. En primer lugar, por aquí Nelson Padula. Nacho, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Darío. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Bueno, bienvenido. Tenemos a Silvia Chauvi también. Buenos días, Silvia. Bienvenida. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, no sé quién quiere arrancar contando un poco. Me parece que, Nacho, cómo surge todo esto. Ya en esta instancia, la semana pasada hablábamos con Barry Bouvier, presidente del Centro Comercial, sobre el reclamo concretamente de ellos. Pero en esta ocasión ya esto ha ampliado, digamos, a toda la comunidad donde distintas organizaciones sociales, instituciones de la ciudad están participando, a su vez vecinos también. Bueno, cuéntanos un poco, Nacho, cómo surgió todo esto y quiénes están participando, digamos. Sí, cómo no. Bueno, buen día, Silvia, ante que nada. Bueno, esto hace meses que nuestra agremiación, el Centro Comercial está trabajando en el tema. Fuimos como casi lo primero que agarramos la aposta, ¿viste? Y estamos todos de acuerdo, ¿no? Que esta obra es muy necesaria para Juan Acáce. El tema es cómo se ha venido ejecutando, ¿no? O sea, Juan Acáce se merece esta obra, pero no la formas, ¿no? Porque ha sido poco seria, poco profesional, de parte de la gente que la ejecuta y de la gente que la ha tenido que, en cierta medida, vigilar, por decirlo de alguna forma. Nosotros, tal vez, del Centro Comercial, tuvimos mucha instancia, casi en estos cuatro meses, más de ocho reuniones, desde el ingeniero de OCE, el ingeniero de Teima, después con los ediles, los ediles llamaron a los diputados, con los diputados del departamento, gobierno nacional, gobierno departamental, siempre, siempre, siempre de la mano de la alcaldía, ¿no? Y de Arturo, que ha sido como nuestro nexo en esto. De hecho, llegamos a entrevistarnos con el presidente de OCE, Montero. De algún modo, decía, esta salida a la calle supone que entienden que, bueno, que se agotó la posibilidad de buscar alternativas para dialogar, ¿no? O sea, dialogaron con todos los actores posibles y no tuvieron respuestas. Intentamos toda la forma, Darío, y la verdad que, de todo lo que se dijo, todos incumplieron. Y, bueno, nosotros hemos tenido reuniones con nuestros asociados, de la cual tú estuviste en más de una. Y, bueno, termina canalizándose la idea a través de la Fuerza Viva, ¿no? O sea, que son representantes de muchas instituciones sociales. Y, bueno, a veces terminás en esto, en esta movilización, que no es lo más cómodo, no es lo que uno quería llegar, pero es lo que la gente quiere. Y es lo que, a veces, te visibiliza mucho más que otras cosas. Parece mentira, ¿no? Bien. Silvia, contanos un poco cómo va a ser la marcha, la convocatoria en el tanque de OCE a las 18 horas. Y, bueno, se va a leer una proclama también, concretamente, cómo va a ser. Sí. Mira, yo, en realidad, soy de las últimas que me integré a este grupo, porque, si bien había participado desde otros lugares en la inquietud por el tema, a nombre de las Fuerzas Vivas me integré junto con María Emilia, pero María Emilia también participa por el centro comercial a este grupo de vecinos. Entonces, nos reunimos el miércoles y se decidió que, bueno, como todas las gestiones realizadas hasta ahora, no había habido una respuesta contundente al problema, porque el problema sigue estando. No tenemos conocimiento de la organización, no sabemos cómo funciona, no sabemos cuáles son los planes que tienen. Entonces, decidimos hacer una movilización, como bien decía Nacho, para visibilizar el problema. Hoy, a las 18 horas, se va a concentrar, esperamos que sea todo el pueblo del cual la gase, en la OCE, en el tanque de la OCE, y vamos a marchar caminando hasta la plaza pública. Ahí se va a leer una proclama, y la vamos a entregar en OCE. Suponemos que tal vez hoy no hay nadie por el horario, pero sí la vamos a entregar mañana de mañana, si no están hoy. Esa es la idea en principio. Bien, perfecto. Bueno, la convocatoria para todo aquel que se quiera sumar, se ha recalcado que esto es sin banderías políticas, y sin ninguna otra cuestión que no sea este tema en concreto. Sí, sí. Este es un movimiento de vecinos que se juntó preocupados por el tema, porque afecta la vida, la salud de la gente, afecta el trabajo de la gente, la circulación, los niños tienen peligro con las calles deshechas. Lo que todos conocemos acá en Juan Lacaste desde hace varios meses. Bien, bueno, les agradezco a los dos, no sé si quieren agregar algo más para cerrar, qué quieran decir. De mi parte, como siempre, agradecerte, Darío, por estar en todo lo que son causas que se relacionan con la vida de nuestra ciudad, tan cascoteada, así que, bueno, más que agradecerte, no hay. Y el grupo nuestro, yo creo que también está agradecido. Nuestra misión, más allá de nuestro trabajo, nuestra misión también de comunicar, y bueno, que se sepa esto también. De hecho, hoy hemos convocado a todas las partes, como lo mencionaba más temprano, vamos a tener más adelante la palabra del ingeniero Gonzalo Santos, también director de obras de la Intendencia de Colonia, del alcalde de Juan Lacaste, también como actor de esta obra, y bueno, además también del ingeniero Raúl Montero, presidente de OCE, que ha accedido también a participar y bueno, y a manifestar también su palabra. Gracias, Nacho, también a vos por estar. Darío, de mi parte lo mismo, te agradezco muchísimo. El centro comercial, en esta instancia, tuvo eco, y queremos agradecer mucho a las fuerzas vivas, y bueno, a pedirle a la gente que acompaña, nosotros como comerciantes, nos propusimos cerrar a las 18 horas, y cada uno volvería a abrir en el horario que termine la movilización, así que es una forma de acompañar, de sumar, y nada, lo mismo que Silvia, digo, todos vemos los problemas que ha generado Juan Lacaste, y está, creo que Juan Lacaste se merece la obra, pero no la forma en que la hicieron, y bueno, esperemos que Montero, y que la gente que toma decisiones, pueda ejecutarla. Bueno, un abrazo grande, Darío. Muy bien, muchas gracias, un saludo. Lo mismo. Volve a escuchar todos nuestros programas, ya emitidos, en www.musicaenelaire.net Música en el aire, buena vibra, entretenimiento y compañía, Música en el aire, conducción de Darío Izaguirre. Darío Izaguirre. Música en el aire,